hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo express deciros que tengo muchos más vídeos interesantes en mi canal de recetas mecánica construcción y muchos más en ello siempre intento reciclar todo lo que puedo y dar mi punto de vista y con ello no quiero decir que no me equivoque o que no esté mal por eso digo que es el placer de hacer las cosas uno mismo hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar esta maquinita vale no bueno en esta maquinita es una máquina para poner para poner grapas o laña vale la marca es primo creo no sé es muy vieja no es unboxing no llega a ser un unboxing pero bueno os la voy a enseñar vale y para para como la uso y para qué funciona vale porque tengo un vídeo de cómo reparar paragolpes y tiene bastantes visualizaciones y digo bueno pues es un tema que interesa a la gente así que voy a enseñaros más detenidamente por así decirlo para que le interese esta maquinita aquí la tenemos que viene con unas grapitas de distintos modelos para distintas formas del paragolpes bueno paragolpes o cualquier plástico que quieras amarrar o sujetar o por así decirlo que viene por un lado el cable que tampoco es mucho no tiene mucho chiste pues yo por si alguien le interesa se la enseño lo podréis comprar pues no sé si en en sitios de bricolaje o en amazon o no sé dónde la podéis comprar la verdad pero bueno en google es máquina de lañas por así decirlo y seguro que la encontráis está en la marca y estas son las las grapas que trae con esas puedes trabajar para que lo veáis es un cable citó un alambre citó perdón y tiene pues distinto grosor hay una un poquito más gorda y un poquito más fina yo siempre le pongo la le pongo la gruesa vale ahora se enchufa voy a enchufarlo bien se desenrospa y se mete y ya la tendríamos cuesta bueno ahora estaría puesta estas son las distintas intensidades que hay yo siempre lo pongo al máximo porque lo que quiero es que se caliente rápido que se caliente rápido pero luego tenéis que tener cuidado porque si no se encierra mucho tiene un botoncito vale no pulséis el botoncito porque esto supongo que será positivo y negativo positivo y negativo y en cuanto lo después hay corriente o hay calor vale primero se mete tiene también distintas posiciones como veis se puede poner así recto en diagonal o así veis ahora ya se pulsa el botón y yo lo que hago cuando empieza a echar humo pues ya está caliente y automáticamente voy y lo planto a ver si empieza a echar humo ya incluso cambia de color veis bueno no sé si se ve en el móvil y ya está bastante caliente bueno ella me ya incluso ya desprende calor pero este sería el momento de ya de profundizar me quedaría así esto es una raja vale y esto hace como el mallazo en el hormigón voy a poner una aquí arriba a ver si puedo o aquí para que lo veáis bien venga al día se pulsa que vaya calentando si hay incluso ahí se podría también veis como hecha humo ya lo veis pues ahora estaría ya para ponerlo veis como se entierra con talento para no traspasar veis y ya para ahora en cuanto se enfríe un poquito pues ya estiras luego seguidamente o cuando quieras para que no te moleste pues con un corto alambres de corte ya la voy a poner otra aquí con con distinta con distinta postura aquí por ejemplo que me es más cómodo bueno pues ya está puesto y ya la raja ya la raja no se mueve ahora será más fácil más fácil soldar con el cordón para eso es esta máquina pero vamos que también lo podéis hacer me se mueve un poquito pero no no va más allá me estoy obligando bastante luego ya eso se corrige con la soldadura de el mismo material vamos que esta máquina pues como taller la tenemos que tener y nos da el servicio pero si lo queréis hacer en casa pues cogéis un alambre lo calentáis bien con el secador del pelo con un soplete con el mismo mechero y lo vais se puede ir enterrado es otra manera de hacerlo pero bueno al que le interese que la compre y al que no que no así que nada pues si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y comparte veis esto son las cosas que se me hacen a ver si es como quedaría ya soldado no 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 Gracias por ver el video.